Déjame demostrarle a esa nena cómo es que se hace Sin muchas palabras, pero de corazón DJ Galmarca, Johnny Angel baby Baby, 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 baby Mamita, ¿por qué tanto estás solita? Si tú te ves tan bonita Yo quiero robar tu corazón, tu corazón contigo Nena, quiero estar contigo Yo no quiero ser tu amigo Yo quiero darte todo, mi amor, todo, mi amor Lúcete al bailar, me gusta que te pegues más a mí Esta noche no te irás de aquí Mamita, no digas que no, solo di que sí El tiempo pronto nos dirá Con nosotros, ¿qué va a suceder? Solo, baby, déjate querer Seguro que tú hoy te olvidas de él Mamita, ¿por qué tanto estás solita? Si tú te ves tan bonita Yo quiero robar tu corazón, tu corazón contigo Nena, quiero estar contigo Yo no quiero ser tu amigo Yo quiero darte todo, mi amor, todo, mi amor Acércate un momento y pégate más Que me gusta que te mueves y lo que me das Hace tiempo no te vi y me estaba muriendo Esta noche quédate, detengamos el tiempo Tú me dices sí, nos seguimos, baby Ya se siente la presión, te mueves bien sexy Si tú te pegas, me pego Nena, si quieres, yo quiero Déjame que yo te robe y que cumpla tu deseo Solo darte amor Es mi única intención Dame de tu calor Dale, ven conmigo, baby Y no, no me digas más que no Si tú sabes bien que no Sin ti no vivo yo Ven conmigo, baby No, no me digas más que no Si tú sabes bien que yo Sin ti no vivo yo Mamita Porque cuando estás solita Si tú te ves tan bonita Yo quiero robar tu corazón Corazón contigo Yo no quiero estar contigo Yo no quiero ser tu amigo Yo quiero darte todo, mi amor, todo, mi amor No me digas más que no Si tú sabes bien que yo Solo me digas más que no Si tú sabes bien que yo Todo solo Todo solo Chante pa' acá